Voy a hacer un cuchillo con esto Primero voy a dejarlo aquí al fuego Para que se destemple esto Porque así como está Es muy pero muy difícil trabajar este acero Voy a hacer un cuchillo con el cuchillo Voy a hacer un cuchillo con esto Voy a hacer un cuchillo con el cuchillo con el cuchillo con más Como está Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! 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 Para la empuñadura, mi idea es poner... Primero un pedacito del apacho, esto es el apacho, luego un espaciador de aluminio, una chapita de aluminio más o menos por ahí Y para la última parte esta madera que se llama Urundevi, creo que es Urundevi el nombre, es súper pesada y muy resistente Hora de perforar los agujeros para poner la empuñadura, creo que fue bastante bien, pero todavía faltan algunos más Ese es el espacio para poner la guarda, que yo la tenía por aquí Aquí estaría, estaría por ahí, aunque está el bebé Estaría así, todavía tiene un poco de espacio para que entre bien justo ahí Ya rápido, 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 rápido Tuve que quemar la madera para que entre bien adentro Ahí estaría bien El otro espacio estaría el otro pedazo de madera y la guarda está aquí Así entonces quedaría bien justo todo Todavía tengo que pulir bien la guarda limarla bien para que se ajuste perfectamente Luego de un largo plato de estar ajustando bien las piezas ya quedaron bastante bien También le hice un par de agujeros para asegurarla mejor La guarda realmente quedó muy bien quedó bien pero bien ajustada Lo mismo en los pedazos de madera Ahora es cuestión de pegarlo y darle la forma al mango Bueno espero que haya quedado bien porque si no tendría que hacerlo de nuevo y no quiero no quiero hacer eso Ya este colorcito ya es buena señal quiere decir que se templó bien una prueba con una lima se rejala y el lomo también pero la espiga como ven esta si se raya el filo está súper duro ahora estoy queriendo hacer un poco de destemple la hoja es bueno que esté dura la hoja pero tampoco exageradamente dura porque es muy frágil lo que quiero hacer es que el metal cambie de color adopte un color un poco azulado entre marido y azul para que se destemple un poco lentamente el fuego que cambie de color un poco el acero el separador que cambie de color ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hice una línea para tener una referencia de cómo empezar a desgastar los cantos. Pues ahora un largo rato de estar lijando con el esmeril. Va tomando forma de a poco, pero aún me falta bastante material que quitar. Ya casi está terminado. Al menos la empuñadura ya está bastante limpia. Aún tiene algo de polvo. La hoja ya está bien pulida. Aún no está afilada del todo, pero ya está bien peligrosa. Realmente me quedó muy bien. Tengo que afilarla con una lija más fina y estaría lista para probar. Pues ya está terminado. Le puse un poco de... ¡Estoy hablando! Ya está terminado. Le puse un poco de aceite al mango o la madera. Miren más lo hermoso que quedó. Y sí que está afilado. Tiene un filo que asusta. Ya lo verán en un segundito. Simplemente bellísimo. Simplemente bellísimo. ¿Está afilado? Pues yo diría que está bien afilado. Sé que una hoja de papel no es la prueba definitiva de que está afilado, pero... Yo creo que corta. Incluso la punta está bien afilada, ¿eh? Simplemente... Ni siquiera... Hace falta hacer nada de fuerza. Con el propio peso del cuchillo. Literalmente... Lo agajo con los dedos así. Es tan bellísimo que ni siquiera quiero usarlo. Realmente no pienso llevarlo para cacería o de pesca. Es demasiado bello para usarlo. Ni siquiera falta hacer nada de fuerza ahí. Ya está. Ni siquiera... Tengo que hacer. Fuerza ya perfora la botella. A ver. Que también corta. Casi, casi se quedó quieta, ¿eh? Pero la cortó limpiamente, ¿eh? Ay, creo que me mojé mi teléfono. Corta increíblemente bien. Tengo que ver nomás... Que tanto aguanta el filo. Por el tema del templado. Eso es algo que me preocupa un poco. Pero yo creo que para un uso normal. Cortar carne, algo de madera. Va a ir muy bien. Obviamente no pienso usarlo para cortar... Madera seca. Ni nada por el estilo. Bueno, una prueba un poco más difícil. Un pedazo de tacuara. No es muy grueso, pero... Yo diría que corta bien. Esta ya sí es un poco más gruesa. Y es más dura además. Bueno, obviamente ya la corté. Pero quiero que vean... Pero quiero que vean... Bellísimo me quedó. Espero que les haya gustado el video. Espero que no... No me haya llevado... No me haya llevado... Creería que la mayoría saben... Cómo afilar un cuchillo. Pero... Ya me tocó probarlo. Apenas se me desvaló... Y ya me cortó la mano. No es la gran cosa... Pero dolió un poco. Pues estaría hasta aquí nomás. Pues... Hasta aquí nomás el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!